Hoy les traemos una noticia impactante desde la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México. En un encuentro lleno de energía y expectativas, el famoso youtuber y reportero El Chapucero acudió para cuestionar a la presidenta sobre un tema candente, la situación de Pemex. Con su estilo directo y carismático, el Chapucero planteó preguntas cruciales sobre el futuro de los energéticos en México. Claudia, con la seguridad que la caracteriza, dejó claro que su compromiso es firme. No habrá gasolinazos ni tarifas elevadas de luz. Continuará el subsidio a estas tarifas, manteniendo el precio de los energéticos tal cual como están al día de hoy, una noticia que seguramente traerá alivio a millones de mexicanos. La presidenta enfatizó que las empresas Comisión Federal de Electricidad y Pemex son para el pueblo de México. Su objetivo es hacerlas más productivas y eficientes, contrastando con el oscuro legado del gobierno de Enrique Peña Nieto, donde reformas constitucionales transformaron por completo el esquema de operación de estas empresas. Con la llegada de la Cuarta Transformación, Claudia ha regresado a las políticas que priorizan el bienestar del pueblo. El Chapucero, conocido por su contenido incisivo y su habilidad para conectar con la audiencia, jugó un papel crucial al resaltar estas preocupaciones. Su presencia en la conferencia no solo atrajo miradas, sino que también permitió que Claudia compartiera su visión de un México más justo y solidario. Claudia Sheinbaum se reafirma como una presidenta comprometida con el bienestar del pueblo. Enfrentando los retos del pasado y mirando hacia un futuro más prometedor, la Cuarta Transformación sigue en marcha cada día más. Gracias, buenos días, presidente. Bueno, dos más para que concluyamos con lo de la primera fila. Bueno, anotado. Gracias, presidente. Arturo Paón, de Chapucero y Efecto Colateral. En el caso de estas reformas a la industria eléctrica, digo, bueno, la energía, ¿se puede decir que va a ser un regulador de los precios el que, bueno, ya sean preponderantes? ¿Sería el caso más o menos como el del gas del bienestar, que ante la subida de precios que estaban haciendo los gaseros, pues tuvo que entrar este programa del gas del bienestar para hacer que redujeran los precios? Esa sería mi primera pregunta. El compromiso nuestro es que no aumente el precio de la electricidad en términos reales, ni del gas LP, ni de la gasolina, ese es nuestro compromiso. Este es… por supuesto que todos queremos que disminuyan los precios, está en función pues obviamente del precio de los combustibles, de muchos temas está definido el precio, pero nuestro compromiso es que no aumente, que no va a haber gasolinazos, ni tarifazos, ni nada de esto. Se planteó con la reforma que iba a disminuir los precios, si se acuerdan, ¿no? Eso ocurrió en todos los países del mundo, donde hubo privatizaciones, que también, por cierto, el mercado eléctrico tampoco crean que es… otro día podemos platicar de eso porque tampoco crean que hay un mercado eléctrico. Lo que se quedaron fueron las sociedades de autoabastecimiento, que no tienen nada que ver con la reforma del 2013. Entonces, se dijo que con la reforma del 2013 iban a disminuir los precios, no disminuyeron. Entonces, y nosotros vamos a seguir manteniendo el subsidio para todas las tarifas que lo requieren, particularmente la tarifa de verano. Recuerden que el precio de la electricidad en México, la tarifa doméstica depende del consumo. Si consumes poco, tienes más subsidio, hasta un límite en donde si ya consumes más de… creo que son 500 kilowatts hora o algo así, bimestrales, ya no tiene subsidio. Y en el caso de las tarifas de verano se subsidia todavía más porque utilizan mucho aire acondicionado en los lugares de altas temperaturas. Entonces, esos subsidios que son de… ¿cuánto? Los 40 mil millones, algo así, bimestrales. En total, 83 mil millones de pesos representan los subsidios de la tarifa eléctrica que da el gobierno a Comisión Federal de Electricidad. Esos se van a mantener. Gracias. Y ya como segunda pregunta, apenas el 10 de septiembre el presidente todavía mencionó que el asunto de una empresa china que produce cerámica en el estado de Hidalgo se lo iba a trasladar a usted. En ese sentido, ¿cómo va? Porque están utilizando agua potable y la regresan contaminada completamente. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese sentido? Sí, hubo una reunión con la entonces secretaria Semarnat, María Luisa Albores, el gobernador de Hidalgo y hubo ya reuniones con la población y si es necesario, más reuniones. El acuerdo es que van a usar agua tratada, o sea, que para que opere la empresa no deben usar agua potable, sino deben usar agua tratada, que hay disponibilidad de una planta cercana. Entonces, ¿esto le va a dar continuidad o le está dando continuidad a Alicia Bárcenas? Ah, no, perdóname, acá adelante porque son las tómbolas. Gracias. Principalmente saludar su llegada como presidenta de la República. Es un honor estar en esta mañanera y preguntarle qué expectativas tiene en tanto al manejo ecológico que se está implementando en las zonas contaminadas. El sureste tuvo muchos datos de deforestaciones y esas cosas que no tenían… vaya, no se puede progresar sin dañar un poco el medio ambiente. En ese sentido, sus nuevos proyectos para el Tren Toluca, etcétera, ¿tienen previsto alguna medida? ¿De protección al ambiente? Sí. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, lo que se hizo fue ampliar el número de áreas naturales protegidas. Entonces, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera de Calakmul ya es la segunda reserva mundial de selva baja después del Amazonas, gracias a los decretos que se hicieron. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues que se conserve esa selva, que tenga un… se llama programa de manejo, todas las áreas naturales protegidas deben tener un programa de manejo para su conservación. Para todas las obras nuevas lo lo que se hace es una manifestación de impacto ambiental o algún otro instrumento. ¿Qué objetivo tiene? Que se mitiguen, o sea, que se compensen, que se hagan acciones en la naturaleza que permitan disminuir al máximo las posibles afectaciones. Tiene razón en decir, pues todo llega a afectar el medio ambiente. Ahora, hay actividades productivas que mejoran el medio ambiente, como el reciclamiento de basura, por ejemplo. La basura que queda en un relleno sanitario o tirada en un basurero, si la reciclas, pues estás… le llaman los expertos quitándole pasivos. Entonces, le estás descontaminando y convirtiéndolo en algo productivo. A eso se llama economía circular. Ahora, en el caso de las obras, pues lo que se hace es qué medidas tenemos que hacer para disminuir esos impactos ambientales. Eso se llaman medidas de mitigación. Entonces, para el tren que va a ir, por ejemplo, a Nuevo Laredo o el tren a Pachuca o el tren a Querétaro, que el domingo lo vamos a ir a presentar a Querétaro, se dice, a ver, este es el impacto que tiene, qué medidas hacemos para compensar ese impacto. Y ahora, como además así debe ser, pero además ya es constitucional, pues todas las consultas que se tengan que hacer si es que el tren pasa por una comunidad o población indígena. Ok, y muchas gracias, presidenta. Por cierto, les platico. Mañana, 10 de octubre, es el 200 aniversario del primer presidente de México, de Guadalupe, Victoria. Y queremos hacer una… o estamos planeando, ya está, una pequeña celebración. Entonces, mañana a las 7 de la noche aquí en el Zócalo, combinada con la Feria del Libro, que ya está en el Zócalo, que organiza el gobierno de la ciudad, se va a presentar una representación de Guadalupe, Victoria y la Constitución de 1824. Se está invitando a muchos niños y niñas a que participen en esta celebración. Entonces, para que nos acompañen mañana a las 7 de la noche aquí en el Zócalo. Gracias, presidenta. Muy buenos días, Sergio Jardines de W Radio y Teleurban. Gracias, señor presidente. ¿Su gobierno va a necesitar enviar una solicitud para que se entregue esta información que siguen sin entregar? Solamente se envió la solicitud en el gobierno del presidente López Obrador. ¿Ustedes también lo ven necesario, presidente? En primer lugar, por favor. Vamos a darle continuidad a lo que envió el presidente López Obrador. En ese sentido también hay continuidad. Va a funcionar el plan. Muy difícil establecer mañana, pasado un mes, pero nuestro compromiso es que disminuyan los índices delictivos. Ok, presidenta, gracias. El día de ayer hubo una reunión de manera ya personal entre Gerardo Fernández Noroña y también la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. En una reunión de 20 minutos dijo Noroña que sí hay algunos acuerdos, sobre todo ya para terminar con los problemas que hay tras la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, que todavía no hay como una totalidad de acuerdos. ¿Usted qué opina al respecto? Esto se da mientras el Consejo de la Judicatura extiende la huelga que mantienen los trabajadores. Me enteré por las redes de esa reunión. No tengo conocimiento de la reunión. No sé qué se trató ahí. No fue una decisión del presidente del Senado. No tengo conocimiento. Y lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la reforma al Poder Judicial va. Entonces, no tengo conocimiento de qué trataron, por qué se reunieron. No tengo conocimiento. ¿Cree que puede tener alguna implicación? No tengo conocimiento. Ok, y por último, si me permite, presidenta, saber si tiene algún reporte sobre los mexicanos que se encuentran en Florida por el paso de Milton. Está el canciller revisando si es que hay necesidad de algún apoyo. Gracias. 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 Gracias.